Así que te voy a mostrar ahora las sustancias que voy a tomar, y esto es lo que trata de la construcción del cuerpo, ¿ok? En muy poquito tiempo, no sé qué tiempo lleva subido a YouTube, pero en muy poquito tiempo ha tenido más de 2 millones de visualizaciones, y creo que esto tiende a confundir porque las personas no saben realmente qué pensar, de hecho al final del video él deja como todos sus datos, como escríbeme, ¿sabes qué? Escríbeme, si quieres tener un físico bueno, escríbeme que yo te voy a enseñar. Quiero que vean aquí todo lo que se inyecta a un culturista que no es pro, él no es pro, él es una persona que está aspirando a hacer no sé qué, pero él no es pro, créanme que los pro toman muchísimas más cosas, de todos modos les voy a dejar el link abajo para los que sepan inglés, lo puedan ver completo, y como que les faltaron algunas cosas por comprar, algunas cosas que son muy caras, obviamente los medicamentos más caros son los menos dañinos, generalmente los medicamentos más dañinos son medicamentos con uso veterinario, cuando me refiero a veterinario, me refiero literalmente que se usan en caballo, que se usan en vaca, etc, 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 que son medicamentos que son para animales, literalmente, o sea, testosterona para animales, etc, 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 él dice aquí que los medicamentos que él compró no son de ninguna farmacéutica, e incluso dice el nombre de la farmacéutica, nombre que yo no voy a repetir aquí, una porque no la conozco y otra porque no me interesa, él dice que no es ninguna farmacéutica underground, sino que son farmacéuticas reconocidas, o sea, que es peor todavía, en mi opinión es peor todavía, o sea, que aquí alguien publique este tipo de cosas y que no pase nada, porque esto es ilegal, recordemos que estos son medicamentos ilegales, al menos es ilegal que hagan llegado a su mano toda esta cantidad de medicamentos sin una receta médica, sin él necesitarlo, porque evidentemente nadie necesita tomarse un año toda esa cantidad de porquería, en algún momento también va a mencionar que hay algunos medicamentos de los que compró que son por si le sube mucho la presión, o sea, si la presión arterial le sube mucho, pues él se va a tomar estos medicamentos, encima de que ya tiene un montón de medicamentos para evitar los efectos secundarios de los medicamentos más dañinos, imagínense el nivel de locura que puede llegar a pasar por la cabeza de una persona así. Creo que la mayoría de la gente que escoge ver mi canal, espero que sea así, sean personas inteligentes y sean personas que razonen lo que les voy a decir. Hay una diferencia grande, pero muy, 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 muy grande, entre lo que es sentirse bien, sentirse fuerte en ese ambiente de yin, y lo que es pasarse de la raya, y creer que esto es algo saludable, y creer que esto es algo que está bien. Jamás y nunca hagan un periodo de masa como el que él ha hecho, que se ha puesto que parece una puerca rusa. Jamás y nunca hagan un periodo de masa así. A mí me ha pasado, yo he llegado a esos niveles, pero no ha sido queriendo, ha sido porque he tenido trabajos que no me han permitido entrenar, como por ejemplo, dando vueltas por todo Estados Unidos con un camión. O sea, eso es un trabajo que no te permite entrenar. Pero jamás y nunca lo hagan a posta, o sea, jamás y nunca lo hagan porque sí. No cometan este tipo de locura pensando que ciertos fármacos te van a sacar un físico mejor. Es una estupidez pensar que porque tú subas mucho de peso, vas a ganar más músculo y no sé qué. No, no, no es real. Un periodo de masa con 5 o 7 kilos más, ya está, listo, ya está. Eso es lo que tu cuerpo necesita para no caer en autofagia, o para cuando cae en autofagia tener las reservas necesarias que no tienes cuando estás a un 5 o un 7%. Punto. Disculpen si estoy empleando términos que no conocen, más adelante, si quieren escríbanme en los comentarios, voy a hacer videos al respecto. Sinceramente, no se necesita pesar 300 libras como él llegó a pesar en este video para llegar a ganar cierta cantidad de músculo. Y otra cosa que les quiero decir y lo que me parece la mayor estupidez del mundo es que todos estos fármacos entrenando durante un año no reemplazaron el trabajo duro. Al menos yo lo veo así. Yo no me considero el tipo con mejor genética del mundo y yo lo sé, obviamente sé y reconozco que no tengo la mejor genética del mundo. Pero si aquí les pongo una foto de espalda a espalda, jamás y nunca el trabajo duro que yo he hecho durante muchísimos años, él lo puede superar. Y aquí lo están viendo, va a ser gráfico, lo van a ver ahí, voy a tratar de hacer la comparación más justa posible. La rocosidad, las formas musculares, jamás y nunca no se supera. Tienes que entrenar durísimo, aún así consumas esteroides para llegar a tener un físico de Mr. Olympia. Y más adelante voy a hacer un video al respecto porque no es el tema de este video. El tema de este video es no se dopen, no se dopen, no lo están viendo. Llegar, vivir un año entero pareciendo una puerca rusa para después meterte una farmacia entera en tu cuerpo de fármacos que por un lado te van a hacer daño y después tienes que tomar otro para revertir esos efectos secundarios, pero esos otros que te vas a tomar también tienen otros efectos secundarios. Yo creo que la mayoría de las personas que escogen suscribirse a este canal son personas inteligentes y de verdad se los digo desde el fondo de mi corazón. No se dopen, es un estupideo, parce. Es un absurdo, do parce. Nos vemos en la próxima aventura y espero que se haya cartado un mensaje. Chao, gente. Y ya es, y estas estupideras. Y ya está. maintain the Leydig cells ok that is to maintain testicular function